En cumplimiento de las medidas de satisfacción otorgadas por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, el Batallón Especial Energético y Vial Nº 2, Coronel José María Cancino, realizó en la Jaua de Ibirico un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de Adelmis Fuentes Torres y Euclides Navarro Rincón, quienes fueron asesinados y presentados como falsos positivos en un hecho ocurrido en el corregimiento de Boquerón. El comandante de esa división, el Coronel Bernardo Rosso, estuvo a cargo de tomar la voz por la entidad y expresó sus más profundas disculpas por este hecho tan lamentable en épocas de violencia. El alto mando aseveró que los soldados responsables de la muerte de los mencionados civiles ya fueron condenados por los delitos de tortura y homicidio agravado y por ello actualmente se encuentran privados de la libertad. Al evento celebrado en el Parque Principal de la Jaua de Ibirico, asistieron autoridades eclesiásticas, familiares de las víctimas, personería municipal y el secretario de Gobierno Municipal, Jefferson Maldonado, en representación de la Alcaldía de la Jaua de Ibirico. El hecho en mención ocurrió el 14 de febrero del año 2007 en el sitio conocido como la Y del Corregimiento de Boquerón, en desarrollo de la misión táctica Faraón, donde integrantes de la unidad buitre 1 del Batallón Especial Energético y Vial número 2 asesinaron con sus armas de dotación a Euclides Navarro Rincón y a Delmis Fuentes Torres en actos del servicio.